La gente así, así está el turno que le otorga Innova, ¿sí? Ahora la provincia incorporó un sistema de registro que es a través de Innova, que es a partir de la página vacunate.gov.ar, punto rionegro.gov.ar, o a través del 0800. Entonces la gente se registra ahí y Innova después nos pasa a cada hospital el listado de la gente con los días y el horario en que debe concurrir al hospital a vacunarse. Nosotros desde el Centro de Vacunación Central lo que hacemos es llamar a esas personas, confirmar a ver si van a poder asistir y, bueno, recordarle cuál es el turno. Y si esa persona no se encuentra en la localidad o no puede asistir o está aislada por un contacto estrecho, se le asigna el turno a la persona siguiente y se le reprograma a esa persona. ¿La reprogramación es local o lo hace el mismo sistema provincial otorgándole un turno posterior? Lo hace el sistema provincial. Todos los turnos son otorgados por Innova. ¿Y cuál es el nivel de asistencia de quienes se registran? ¿Ya tienen un turno asignado? ¿Por día hay gente que no asiste, que puede justificarlo? Es mínimo. No sabría decirte un porcentaje, pero me animo a decirte que el 95% de los turnos o más de los turnos asignados concurren a la aplicación de la vacuna. Por las características que tiene Río Colorado y la comarca, hay mucha gente que está en la zona rural que muchas veces no tiene conectividad, no tiene acceso. ¿Hay alguna estrategia especial para esos sectores? Sí. En general, la gente que se registró deja un teléfono de contacto, que es un familiar que es el que les va a comunicar qué días se tienen que vacunar. Y aquellas personas que se encuentran imposibilitadas de movilizarse, desde el hospital se organiza para poder ir a vacunarlos a los domicilios. Haciendo memoria, fuiste la primera en vacunarte. Se hizo con las dos dosis respectivas. Es decir, ya hay gente que está inoculada y con activación plena de los anticuerpos. Sí, yo fui la primera y ya tengo anticuerpos. Nosotros, al personal de salud del hospital, estamos realizando una medición de los anticuerpos y hasta ahora tenemos un resultado de un 100%. ¿Esto se hace a través de pruebas PCR? No, eso se hace a través de un test rápido para anticuerpos. Un test rápido para anticuerpos. Con lo cual, bueno, podemos dar cuenta que efectivamente el objetivo de la vacunación comienza ya a traducirse en un segmento de la población que irá en crecimiento. Por supuesto. Eso es un muy buen dato porque nos está diciendo que la vacuna es eficaz y produce anticuerpos a las personas vacunadas.